Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial te enseñaré a crear tres tipos de tramas lineales con ayuda de Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, empezamos. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de ver y comprobamos que esté activada la opción guías inteligentes. Seleccionamos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura, 1940 píxeles. Altura, 1100 píxeles. OK. Abrimos el panel color y cambiamos el color de relleno del rectángulo. Relleno, negro. Trazo, ninguno. Bloqueamos el objeto seleccionado, dirigiéndonos a objeto, bloquear, selección. Seleccionamos la herramienta segmento de línea y hacemos clic sobre la mesa de trabajo. Longitud, 533 píxeles. Ángulo, 0 grados. OK. Abrimos el panel color y cambiamos el color del trazado. Trazo, FC, E7, 00. Desplegamos el panel trazo y aumentamos el grosor de la línea. Grosor, 5 puntos. Abrimos el panel transformar y ubicamos el objeto en las siguientes coordenadas. Eje X, 347 píxeles. Eje Y, 326.34 píxeles. Movemos y duplicamos el trazado seleccionado, dirigiéndonos a objeto, transformar, mover. Posición, horizontal, 0 píxeles. Vertical, 488.725 píxeles. Copiar. Abrimos el panel color. Trazo, E, A, 0, 4, 7, E. Desplegamos el panel trazo. Grosor, 30 puntos. Elegimos la herramienta selección y escogemos todos los objetos, haciendo clic en Seleccionar todo. Convertimos todos los objetos seleccionados en vectores editables, dirigiéndonos a Objeto, Expandir. Expandir, Relleno y Trazo. OK. Fusionamos los dos objetos seleccionados, haciendo clic en Objeto, Fusión, Crear. Modificamos la cantidad de copias generadas por la fusión, dirigiéndonos a Objeto, Fusión, Opciones de fusión. Espaciado, Pasos especificados, 14. OK. Movemos y duplicamos los objetos seleccionados, haciendo clic en Objeto, Transformar, Mover. Posición, Horizontal, 613 píxeles. Vertical, 0 píxeles. Copiar. Duplicamos nuevamente el grupo seleccionado, dirigiéndonos a Objeto, Transformar, Volver a Transformar. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en Seleccionar, Deseleccionar. Elegimos la herramienta Selección directa. Nos ubicamos sobre el grupo de la parte central de la mesa de trabajo. Seleccionamos los dos puntos de ancla de la parte superior derecha. Igualamos la ubicación de los dos puntos de ancla seleccionados, dirigiéndonos a Objeto, Trazado, Promediar, Eje, Ambos. OK. Con la herramienta de selección directa aún activada, seleccionamos los dos puntos de ancla de la parte inferior derecha. Igualamos nuevamente la ubicación de los dos puntos de ancla seleccionados, haciendo clic en Objeto, Trazado, Promediar, Eje, Ambos. OK. Activamos la herramienta Selección y elegimos el grupo de la parte lateral derecha. Modificamos la cantidad de copias generadas por la fusión, dirigiéndonos a Objeto, Fusión, Opciones de fusión. Espaciado, Pasos especificados, 8. OK. Elegimos la herramienta Selección directa y hacemos clic en el relleno del objeto de la parte superior. Abrimos el panel Transformar y cambiamos el tamaño del rectángulo. Punto de referencia, Centro superior. Altura, 74 píxeles. Con la herramienta de selección directa aún activada, escogemos el punto de ancla de la parte inferior derecha del objeto seleccionado. Mantenemos presionada la tecla Sit y añadimos a la selección actual el punto de ancla de la parte superior derecha. Desplegamos el panel Alinear e igualamos horizontalmente el punto de ancla inferior. Alinear puntos de ancla horizontalmente. Con la herramienta Selección directa aún activada, seleccionamos el relleno del objeto de la parte inferior. Abrimos el panel Transformar y cambiamos el tamaño del objeto seleccionado. Punto de referencia, Centro inferior. Altura, 74 píxeles. Seleccionamos el punto de ancla de la parte superior izquierda del objeto seleccionado. Mantenemos presionada la tecla Sit y añadimos a la selección actual el punto de ancla de la parte inferior izquierda. Desplegamos el panel Alinear e igualamos horizontalmente el punto de ancla superior. Alinear puntos de ancla horizontalmente. Desactivamos la selección actual haciendo clic en Seleccionar, Deseleccionar. Elegimos la herramienta elipse. Ubicamos el cursor en la mesa de trabajo y hacemos clic. Anchura y altura, 506 píxeles. OK. Desplegamos el panel Transformar y movemos el objeto seleccionado a las siguientes coordenadas. Punto de referencia, Centro. Eje X, 347 píxeles. Eje Y, 577 píxeles. Movemos y duplicamos el objeto dirigiéndonos a Objeto, Transformar, Mover. Posición, Horizontal, 613 píxeles. Vertical, 0 píxeles. Copiar. Duplicamos y movemos el objeto seleccionado una vez más haciendo clic en Objeto, Transformar, Volver a Transformar. Desactivamos la selección actual dirigiéndonos a Seleccionar, Deseleccionar. Escogemos todos los objetos ubicados en la parte lateral izquierda de la mesa de trabajo. Enmarcamos todos los objetos seleccionados utilizando el círculo que acabamos de crear haciendo clic en Objeto, Máscara de recorte, Crear. Repetimos el mismo procedimiento anterior para cada uno de los grupos restantes. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde un dólar mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo comentando y compartiendo este tutorial con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.